Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Este martes, el Comité Olímpico Internacional y el gobierno de Japón Acordaron aplazar por al menos un año los Juegos Olímpicos Cuya celebración estaba programada del 24 de julio al 9 de agosto en Tokio Esta medida fue tomada para proteger la salud de los atletas y las demás personas presentes en las Olimpiadas Una directriz de seguridad ante la propagación del COVID-19 o nuevo coronavirus Pandemia que se ha extendido a diferentes partes del mundo La decisión de posponer las Olimpiadas se tomó luego de una reunión telefónica Entre el primer ministro japonés Shinzo Abe y el presidente del COI, Thomas Bash Ambos acordaron la celebración de los Juegos Olímpicos no más allá del verano del 2021 en Tokio El pasado domingo el Comité Olímpico Internacional analizaba la posibilidad de un aplazamiento Después de cuatro semanas de evaluación Un plan que quedó a la deriva luego del anuncio hecho este martes por las autoridades japonesas Conjuntamente con el COI Donde repetimos se tomó la decisión de postergar los Juegos Olímpicos al menos un año El pez dorado Bar and Grill Un lugar para toda la familia donde contamos con la más variada oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts La Unión Chipping Especialistas en todo tipo de embarques puerta a puerta desde Estados Unidos a República Dominicana Cuidamos tus cajas, tanques y otras pertenencias para que lleguen a su destino sin ningún problema Contáctanos en el 718-583-6046 y 718-901-3223 Visítanos en el 1120 East 179 Street, Bronx, New York Y recuerda que usted llamando y la Unión Chipping llegando Merengue Car Services Te llevamos a todos los aeropuertos en el área de Nueva York Donde ofrecemos servicio de taxi las 24 horas Atención de primera para cada uno de nuestros clientes Llámanos al 718-658-1111 Merengue Car Services Hernández Peña Rent Car La mejor opción para alquilar un vehículo en República Dominicana Entregamos en todos los aeropuertos del país Llámanos al 809-718-2044 Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts En una entrevista con Scott Bumple de ESPN El comisionado de Grandes Ligas, Rod Manfred Confirmó lo que muchos han estado especulando por días Que probablemente no vamos a poder tener una temporada de 162 juegos Refiriéndose a la campaña del 2020 actualmente detenida por la pandemia coronavirus Pese a que el comisionado de MLB no proyectó una temporada completa Manfred aseguró que siempre y cuando sea seguro jugar Las mayores regresarán en algún punto del mes de mayo Y eso será parte de la recuperación de los Estados Unidos La campaña regular de Grandes Ligas tenía programado su Opening Day Para este jueves 26 de marzo Pero debido a la crisis sanitaria que vivimos Y las prohibiciones para eventos públicos Las mayores y otras ligas alrededor del mundo Han cesado funciones desde hace más de dos semanas Pasamos al fútbol español Donde fuentes cercanas al FC Barcelona Señalan un acuerdo no confirmado Donde los jugadores del cuadro azulgrana Aceptarían una reducción de salarios Para combatir el impacto económico Que la crisis del COVID-19 Ha causado al equipo Josep María Bartomeu Presidente del FC Barcelona Dijo que las negociaciones se encuentran en una primera fase Pero que los jugadores del equipo Se han mostrado abiertos al diálogo El Pez Dorado Bar & Grill Un lugar para toda la familia Donde contamos con la más variada oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street Lawrence, Massachusetts La Unión Chipping Especialistas en todo tipo de embarques Puerta a puerta Desde Estados Unidos a República Dominicana Cuidamos tus cajas, tanques y otras pertenencias Para que lleguen a su destino sin ningún problema Contáctanos en el 718-583-6046 Y 718-901-3223 Visítanos en el 1120 East 179 Street Bronx, New York Y recuerda que usted llamando Y la Unión Chipping llegando Merengue Car Services Te llevamos a todos los aeropuertos En el área de Nueva York Donde ofrecemos servicio de taxi Las 24 horas Atención de primera para cada uno De nuestros clientes Llámanos al 718-658-1111 Merengue Car Services Hernández Peña Rencar La mejor opción para alquilar un vehículo En República Dominicana Entregamos en todos los aeropuertos del país Llámanos al 809-718-2044 Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera Para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street Worcester, Massachusetts El astro argentino del fútbol Lionel Messi Y el técnico español Joseph Pet Guardiola Donaron un millón de euros cada uno Para ayudar a la lucha contra el nuevo coronavirus O COVID-19 La mayor parte de las contribuciones De Guardiola Y el atacante del Barcelona Se destinarán a los esfuerzos Por frenar o contraer la pandemia En España La donación de Messi Se dividirá en dos centros médicos El Hospital Clínic en Barcelona Y la otra parte A un centro de atención En Rosario, Argentina Ciudad natal del goleador De 32 años Mientras que el millón de euros De Pet Guardiola Llegará al Colegio Médico de Barcelona Y la Fundación Ángel Soler Daniel Pasamos al béisbol de grandes ligas Donde el abridor de los Mets de Nueva York Noah Syndergaard Se someterá a una cirugía Tommy Young Para reparar el ligamento ulnar colateral De su codo derecho El lanzador de 27 años de edad Se perderá el resto del 2020 Y parte del 2021 En la temporada del 2019 Syndergaard Quien es conocido como Thor El Dios del Rayo Tuvo marca de 10 y 8 Y efectividad de 4.28 El Pez Dorado Bar and Grill Un lugar para toda la familia Donde contamos con la más variada Oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts La Unión Chipping Especialistas en todo tipo de embarques Puerta a puerta Desde Estados Unidos A República Dominicana Cuidamos tus cajas, tanques Y otras pertenencias Para que lleguen a su destino Sin ningún problema Contáctanos en el 718-583-6046 Y 718-901-3223 Visítanos en el 1120 East 179 Street, Bronx, New York Y recuerda que usted llamando Y la Unión Chipping llegando Merengue Car Services Te llevamos a todos los aeropuertos En el área de Nueva York Donde ofrecemos servicio de taxi Así las 24 horas Atención de primera para cada uno de nuestros clientes Llámanos al 718-658-1111 Merengue Car Services Hernández Peña La mejor opción para alquilar un vehículo En República Dominicana Entregamos en todos los aeropuertos del país Llámanos al 809-718-2044 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!